Música Excelentísimas y ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al Foro de la Nueva Comunicación que organizamos con el mecenazgo de Vodafone. Hoy tenemos la satisfacción de recibir como ponente de esta tribuna a doña Begoña Elíces, presidenta de la Asociación Española de Anunciantes y directora general de Comunicación y Presidencia de Repsol, cuyo presidente se encuentra con nosotros. Muchas gracias por su presencia. Le va a presentar don Miguel Jiménez, director de Cinco Días, y él tiene la palabra. Hola, buenos días a todos. Los periódicos y la publicidad han ido de la mano desde hace siglos. Fue la publicidad la que permitió bajar el precio de los periódicos en el siglo XIX y dio lugar a la aparición de los diarios baratos, primero, de la prensa popular, al principio en Francia y en Inglaterra y después en todo el mundo. Gracias a la publicidad los periódicos llegaron a ser lo que son, lo que fueron. Gracias a la publicidad pudieron triunfar. Yo recuerdo que en mi colegio mayor el escritor Álvaro Pombo dio una conferencia en la que dijo de los periódicos lo único que me interesa es la publicidad, lo demás es complemento. Lo cierto es que también la publicidad en gran medida triunfó gracias a los periódicos. Fue gracias a los periódicos que nacieron los primeros profesionales de la publicidad, la gente que analizaba el impacto de los anuncios, los intermediarios publicitarios. Así pues, publicidad y prensa han ido siempre de la mano. Por eso, para mí, como director de un periódico, es un placer presentar a Begoña Elíces, que acude aquí hoy como presidenta de la Asociación Española de Anunciantes, cargo que ejerce desde el pasado mes de abril. Pero en realidad Begoña es muchas otras cosas. En la actualidad es directora general de Comunicación y Presidencia de Repsol, es miembro del Comité Ejecutivo Corporativo de la compañía y miembro también del Patronato de la Fundación Repsol, entre muchas otras cosas. Pero Begoña también es, también sigue siendo de alguna manera, en el mejor de los sentidos, periodista. Una profesión que ella siempre ha entendido como algo muy vocacional y que sigue llevando dentro. Begoña estudió periodismo y estudió ciencias económicas en la Universidad Complutense y empezó su carrera profesional en la Agencia EFE, que por todos es entendida como una gran escuela de periodismo, de ese periodismo de agencia que va a los hechos y solo los hechos. En la Agencia EFE, a la que llegó como becaria, desempeñó responsabilidades en las áreas de nacional, de internacional y de economía. Muy pronto su formación económica hizo que se centrase particularmente en esta sección donde se especializó en periodismo financiero y de banca. Y de ahí dio el salto, como nosotros decimos, al otro lado. Begoña se incorporó al… la fichó el Banco Hispano de Claudio Boada, Banco Hispano que luego fue Banco Central Hispano y luego fue Banco Santander Central Hispano. Begoña vivió las fusiones y también vivió en esa etapa en la banca alguna campaña de lo que ahora probablemente llamaríamos fake news. Yo he escuchado decir a Begoña que cuando llegó a la banca no tenía muy claro lo que tenía que hacer, pero sí tenía claro lo que no se podía hacer. Eso que luego ha ido cristalizando en recomendaciones, en manuales, en buenas prácticas, de los directores de comunicación, Begoña lo tenía claro desde el principio. El respeto profesional, la honestidad profesional, junto a eso la comprensión, la colaboración, la creación de una relación o, dicho de una forma más simple, el no mentir, el no engañar, el no enredar, el no minusvalorar. Esos principios y el conocimiento atesorado en un sector como el de la banca, que probablemente en aquella época iba por delante en materia de comunicación, son los que Begoña llevaba consigo cuando llegó a Repsol en el año 2000. Desde entonces ha desempeñado diferentes cargos de responsabilidad en el área de comunicación y hoy por hoy, entre sus responsabilidades, figuran el diseño y la implantación de la estrategia de comunicación, el marketing, la publicidad, el patrocinio deportivo, la marca y la identidad corporativa. Begoña no fue un fichaje de Antonio Grufau, que hoy nos acompaña aquí, pero en un ejercicio de meritocracia Antonio le depositó en ella toda su confianza. Al tiempo, Begoña, tanto en público pero también en privado, defiende con convicción que Antonio Grufau ha sido el gran modernizador de Repsol en cuestiones estratégicas y de negocio, pero también en cuanto al diseño corporativo y el buen gobierno, incorporando más diversidad, más talento, más meritocracia. La propia Begoña ha practicado esta meritocracia creando un equipo profesional en torno a ella, sobresaliente, que yo diría que está entre los dos o tres mejores, si no el mejor, entre las grandes empresas españolas. En Repsol, por otra parte, Begoña no ha tenido mucho tiempo de aburrirse, desde la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia hasta la expropiación de YPF, pasando por las batallas internas y en el accionariado, con Luis del Rivero, Pemex, o con grandes descubrimientos, inversiones multimillonarias, operaciones corporativas de calado. Begoña ha vivido en primera línea los avatares de una gran empresa en un sector que es estratégico para el mundo, porque en él confluyen los intereses políticos, geostratégicos, económicos y de todo tipo. En realidad, muchos pagaríamos por leer sus memorias, pero como ella, de momento, no está por escribirlas y prefiere dedicar el tiempo libre que tiene a otra de sus grandes pasiones, que es la pintura, nos tendremos que conformar con esta charla. Begoña, cuando quieras. Muchas gracias, Miguel, por la preciosa presentación. A partir de este momento solo puedo decepcionar, porque en mi libro de hoy no vengo a hablar de esas historias de geopolítica que envuelven a Repsol y que son tan apasionantes para los medios, y vengo a hablar de una cosa que es con menos exapil mediático, pero que yo también creo que es importante, que es el papel de los anunciantes en la actividad publicitaria en España. Hace unos meses me ofrecieron la posibilidad de presidir la Asociación Española de Anunciantes y la verdad es que no dudé ni un momento. Acepté encantada. Encantada porque creo que la publicidad es uno de esos sectores admirados, muy admirados, pero al mismo tiempo denostados y envueltos siempre en un halo de cierto misterio que pasa ahí. Y ese misterio creo yo que no se corresponde en absoluto con los parámetros con los que realmente actuamos en este sector. Por lo que me resultaba extraordinariamente motivador trabajar activamente en el reconocimiento de lo que yo creo que es el papel de los anunciantes en la actividad publicitaria. La Asociación Española de Anunciantes cuenta con más de 200 asociados y aglutina a más de 530 marcas que representan la mitad de la inversión publicitaria total que se realiza en España. Es, por tanto, un excelente vehículo, un gran altavoz para poner en valor y reconocer el trabajo que se está haciendo. Para empezar, me gustaría dar una idea de la magnitud económica de la actividad publicitaria en España. Solo un par de datos. La inversión total realizada en el año 2017 fue de 12.300 millones de euros, la fuente es Infoadex, con un crecimiento en el año 2017 del 1,8% respecto al año anterior. Según nuestro Observatorio de la Publicidad, el Observatorio de la Asociación Española de Anunciantes, la inversión publicitaria representa un 1,3% de aportación al Producto Interior Bruto Nacional. Esto es equiparable, por ejemplo, a sectores como el del transporte aéreo, o el de las agencias de viaje, o el de los operadores turísticos. Pero yo creo que mucho más importante que este peso económico medido en términos de inversión publicitaria y su peso relativo en el PIB, mucho más importante es destacar que la actividad publicitaria incide, además, y muy positivamente, en otros muchos sectores. Dinamiza y aumenta el consumo y la actividad empresarial y contribuye a la generación de empleo directo e indirecto. Es, por tanto, un motor indiscutible de impulso económico y social. Por lo que se refiere a la generación de empleo directo, es verdad que la digitalización, la gestión de contenidos de marca, el big data, los nuevos canales, en general, están propiciando la aparición de nuevas necesidades, de nuevos perfiles profesionales y tecnológicos que muchas veces no se ven reflejados en estas ciflas de empleos del sector. Para empezar, perdón, me gustaría destacar que, aunque es indudable que la actividad publicitaria es una parte fundamental de nuestra economía, es mucho más indudable que es verdad que hemos sufrido la crisis económica. Si comparamos las cifras actuales de inversión con las de hace una década, vemos que durante los últimos años la inversión publicitaria, reconocida como tal, ha sufrido un más que considerable retroceso. Si bien es verdad que ahora parece que estamos viendo una incipiente y suave recuperación. Esto es obvio que nos ha afectado mucho. Los recortes presupuestarios que se han acometido en las empresas para ajustar sus presupuestos han repercutido muy directamente en este sector. Pero, en cualquier caso, hay razones que explican el descenso más allá de la crisis. Estas razones están directamente relacionadas con el giro experimentado en la nueva manera de comunicar. Hoy en día, parte de los presupuestos que desde las empresas antes destinábamos a inversión publicitaria se derivan a materias relacionadas con nuevas formas de comunicación. Y que algún día, esperemos que más pronto que tarde, podrán ser consideradas como inversión publicitaria en las estadísticas del sector. También la planificación de medios ha evolucionado muchísimo, extraordinariamente, durante estos años. Hay un mayor protagonismo, obviamente, de los medios digitales, que permiten una segmentación avanzada y una personalización casi total de los mensajes. Además, en estos años han aparecido también nuevas herramientas, como la compra programática, el retargeting, la publicidad nativa. Todas ellas nos ayudan extraordinariamente a mejorar la eficacia de la gestión presupuestaria. Existen tantos gustos o deseos como personas y en una economía de mercado abierto como la nuestra, la publicidad ofrece información y facilita al ciudadano la libertad de elección. Desde el punto de vista de la empresa, quien no comunica no existe ni tampoco tiene la oportunidad de diferenciarse. En este contexto de beneficios mutuos, hay que incluir una actividad complementaria, muy vinculada al ámbito publicitario, el patrocinio. Las empresas tienen la capacidad y la oportunidad de ejercer un importante papel a la hora de promover actividades, de difundir valores y de trabajar en favor de causas sociales que no disponen de la cobertura, del respaldo público necesario para subsistir. Me gustaría seguir profundizando en esto de los valores. No sé si recordarán ustedes un libro que hace unos años se hizo muy popular, especialmente en Europa y especialmente entre los escolares europeos, porque se hizo de obligada lectura. Se llamaba Sin Noticias de Curve, de Eduardo Mendoza. Contaba las divertidas aventuras y desventuras de un extraterrestre que llegaba a la Tierra sin mayor bagaje de conocimiento sobre los seres humanos que asimilar y mimetizarse con lo que veía. Ni qué decir tiene que el extraterrestre era un ávido consumidor de televisión y un ávido consumidor de anuncios de periódicos. Era el año 92 y Internet todavía no había irrumpido con fuerza en nuestras vidas. Si hoy tuviéramos que enseñarle a un extraterrestre quiénes somos los humanos, sin duda haríamos un excelente resumen ejecutivo solo con mostrarle algunos vídeos o imágenes publicitarias. Y eso es así porque la publicidad es un claro reflejo de la sociedad, de cada momento, de sus costumbres, inquietudes, gustos y vivencias. Pero no se trata de un reflejo sin más. No, cuenta con un punto aspiracional, marca tendencias de aprobación colectiva. Refleja el modelo de sociedad al que aspiramos como colectivo humano, los aspectos más positivos y consensuados de la sociedad que deseamos ser. Promueve valores como el cuidado al medioambiente, la solidaridad, la diversidad, la igualdad, el bienestar, la comprensión del diferente. Reivindico el papel de las empresas y sus marcas en la construcción de una sociedad más próspera. Más próspera, más justa y también más responsable. Una sociedad más cohesionada, abierta en las ideas y democrática y libre en la expresión de las mismas. En este sentido, la publicidad y los anunciantes que están detrás son sujetos activos muy relevantes en la construcción de nuestro modelo de sociedad, aunque en muchas ocasiones pasen o pasemos inadvertidos. También pasa inadvertido el trabajo que existe detrás de un anuncio, un trabajo de investigación y escucha con el ciudadano siempre como centro de interés. Los equipos de marketing y comunicación dedican mucha atención y mucho tiempo a conocer cuáles son las expectativas del ciudadano, lo que quiere y lo que necesita. En el momento actual, insertos como estamos en la revolución tecnológica y en un mundo globalizado de comunicación sin fronteras y de interactividad permanente, el individuo empieza a reivindicar su papel protagonista en la definición de sus pautas de consumo, lo que exige a las empresas implicarnos y contribuir a mejorar su vida. Las empresas hemos de asumir un compromiso real con el consumidor y aportarle valor. Todos los implicados en el proceso publicitario, el anunciante, las agencias y los medios de comunicación también, todos los que participamos en esta cadena, debemos cuidar el alcance e influencia de nuestro mensaje, porque en el ejercicio de nuestra actividad no solo debemos buscar una mayor notoriedad y un retorno económico, sino evidenciar que el compromiso que asumimos en la construcción de este modelo de sociedad es un compromiso real. Este es el reto, ser respetados, considerados y hasta queridos por el ciudadano. Para que esto ocurra, nuestra actividad como anunciantes tiene que ser percibida como transparente y creíble. Quizás no es muy conocido que el de la publicidad es un sector muy, muy regulado. No solo se rige por leyes internacionales, nacionales, autonómicas, municipales y locales. Mucho más importante es que tiene mecanismos internos de autorregulación y que estos mecanismos superan en exigencia a las propias leyes. El ciudadano tiene derecho siempre a saber cuándo algo es publicidad y también a conocer quién está detrás, quién es el anunciante. En el mantenimiento de este derecho todos ganan, el consumidor y también las marcas. En una relación de igualdad y respeto y mutua confianza siempre ganamos todos. Porque en un mundo tan complejo e interconectado donde cualquiera puede ser influencer, los periodistas eran los primeros. En el que surgen fenómenos como las fake news, la publicidad encubierta, los abusos o la opacidad en el uso o almacenamiento de datos, se hace absolutamente necesario hoy reconocer e identificar lo que es publicidad. Sin duda, esto es la mayor garantía, la garantía necesaria de credibilidad y confianza para los ciudadanos y los consumidores. También es clave el respeto. La saturación de mensajes más o menos relevantes, los formatos intrusivos o la falta de rigor que desgraciadamente se puede estar produciendo tanto en la publicidad como en la comunicación en general, ocasionan un rechazo añadido que es muy fácil de entender y muy difícil de gestionar. Necesitamos hacer mejor las cosas. Para ello, la responsabilidad y la autorregulación de las marcas, que mencionaba antes, resultan fundamentales. También, sin duda, es muy importante la legislación. Desde esta perspectiva, la Asociación Española de Anunciantes proporciona a sus asociados los códigos y principios de las mejores prácticas. Cuenta con exigentes mecanismos de autorregulación generales y sectoriales y participamos también, aportando nuestro conocimiento y experiencia en la elaboración de directivas europeas. Pero todavía existe una gran asimetría entre la regulación aplicada a los anunciantes y medios considerados clásicos y reconocidos como tales y la aplicada a las nuevas plataformas de operadores e intermediarios surgidos con la expansión de las redes sociales. En esta situación, no solo los ciudadanos, sino también las marcas, se ven desprotegidos, nos vemos desprotegidos. Según la Comisión Europea, el 36% de los usuarios de redes sociales no reconoce la publicidad camuflada. Y tan solo este año, las agresiones a la seguridad de las marcas en medios digitales ha aumentado un 25%. Por todo ello, contar con un entorno más seguro y transparente resulta absolutamente deseable y necesario para todos. El consumidor, el ciudadano, tiene el derecho a conocer fielmente quién y con qué fin se lanza un mensaje. Y el anunciante tiene el deber de ser totalmente transparente y veraz en su comunicación. Estas y no otras deben ser las reglas del juego. Voy a detenerme un poco en la persona. La persona que, como señalaba hace un momento, se ha convertido en el auténtico protagonista de su modelo de consumo gracias al poder que le otorga la tecnología y a su mayor capacidad de elección. Esa persona que decide qué, cómo y cuándo consume. Y que exige la necesaria implicación de las empresas para fomentar cambios que contribuyan a mejorar su vida. Según un reconocido estudio internacional sobre la relevancia de las marcas realizado en 33 países, para los españoles el 91% de las marcas no merecen la pena y opinan que solo el 9% contribuyen a mejorar su vida. No hay duda de que tenemos un enorme desafío por delante y de que solo la empresa que ponga en el centro de su actuación, de su acción a la persona, atendiendo a sus necesidades físicas y también a las emocionales, a las espirituales, que establezca un compromiso real y que aporte valor, tendrá posibilidades de desarrollar su negocio de manera sostenible. Tenemos en la digitalización una gran oportunidad, una enorme oportunidad para cumplir esta misión y ayudar a cambiar el modelo de relación con el usuario y del usuario con la marca en muchos ámbitos, desde una mayor interactividad y siempre en positivo. Y también tenemos el reto de hacerlo de manera amigable, sin obligar al consumidor a realizar un esfuerzo cognitivo que no quiere hacerlo o que le resulta difícil. Es indudable que el auge de Internet y de las plataformas digitales, el extraordinario crecimiento de los dispositivos móviles, el aumento de contenidos audiovisuales, todo ello está provocando un importante cambio en los modelos de actuación y de consumo. Se trata de una realidad innegable, pero al mismo tiempo, los especialistas en análisis de comportamiento del consumidor nos alertan de que se está produciendo un cierto distanciamiento entre el mercado que pisa el acelerador en la ambición de crear nuevos modelos de relación diferenciadores basados en la innovación constante y en la permanente conectividad con el individuo frente a un ciudadano que busca pisar el freno, que está sobrepasado por la sucesión de cambios excesivamente rápidos. Es en este entorno en el que la empresa debe actuar. Los nuevos canales de comunicación son una vía extraordinaria de acercamiento a los ciudadanos. Proporcionan a las empresas por vez primera y de manera masiva una valiosa fuente de datos obtenidos directamente del consumidor. La aplicación en publicidad de herramientas como el Big Data o la inteligencia artificial y de disciplinas como la neurociencia nos deben ayudar a añadir valor a cada individuo en particular y a la sociedad en su conjunto. La tecnología debe usarse siempre para poner el foco en las personas siendo las personas la verdadera fuerza motriz del mundo. La tecnología es una herramienta poderosísima que nos ayudará cada vez más a afinar mensajes y diferenciarnos en nuestra comunicación para conectar mejor y no abrumar al ciudadano. El primer mensaje de texto comercial por Internet fue enviado en diciembre de 1992. Hoy el número de mensajes de este tipo enviados y recibidos cada día supera a la población del planeta. También la tecnología nos ofrece la posibilidad de garantizar no solo la confidencialidad sino el correcto tratamiento de los datos, tanto para la empresa como para los usuarios. La protección jurídica que debe existir a este respecto es primordial para aumentar la seguridad y la confianza de los consumidores en los servicios de la economía digital. La tecnología ya está plenamente instalada en la sociedad, en la que cada vez hay más procesos mecánicos y algunos cognitivos que son asumidos por máquinas. Pero tal y como se puso de manifiesto en el último foro profesional del anunciante cuando lo celebramos, estos procesos siempre deben estar al servicio del ser humano. Si hay algo que está claro es que el proceso de digitalización cambia la forma, pero lo que no cambia son las necesidades del ser humano y su naturaleza social. Hay elementos que la mecanización y la digitalización no pueden sustituir. La transformación digital no es en sí misma un punto de llegada, sino una constante evolución de modelos y procesos de los negocios y las organizaciones. Hasta hoy, el talento, la creatividad, la empatía, la capacidad de generar vinculación emocional, eso que se llama engagement, solo puede venir de la mano de las personas. Somos los humanos que conformamos las empresas, quienes podemos generar la chispa y la emoción necesarias para que la mera transmisión de un mensaje se convierta en comunicación. Es desde esta realidad rica y compleja y desde la convicción de que queda mucho por hacer, siempre queda mucho por hacer, desde la que el Consejo Directivo de la Asociación Española anunciante en el que estamos 35 empresas de sectores muy, muy diferentes, compartimos la voluntad común de trabajar en los temas que más preocupan al sector en su conjunto. Permítanme que para concluir vuelva al principio de mi intervención. También, cuando les decía que acepté encantada presidir la Asociación Española de Anunciantes, a pesar de que es una osadía porque no soy en absoluto una experta del sector. Yo acepté esta responsabilidad, además, muy segura de que hacía muy bien, porque estaba convencida de que la propuesta, mucho más que mi persona, pesaba, pechaba, Repsol, el reconocimiento a la empresa en la que trabajo. En Resol, con su equipo directivo a la cabeza y hoy está su presidente, para dar testimonio de ello, estamos convencidos, y creo que así nos lo reconocen otros, de que solo una empresa que base su actuación en el respeto a las personas y su entorno y que sea capaz de aportar valor de manera sostenida para el progreso y bienestar de la sociedad, sobrevivirá en el tiempo. Y me gustaría pensar también que la comunicación así, en nuestra comunicación, se refleja así también. Gracias a Repsol he podido aprender de excelentes profesionales que desde dentro y también desde fuera nos ayudan cada día a ser mejores. Muchas gracias. Pues empezamos por las preguntas. Muchas gracias, Miguel, por la presentación. Muchas gracias, Begoña. Gracias. Pues hay mucho interés, como ve, por el panorama que tengo en la mesa. A María González le pregunta, usted ha hablado de ética en la publicidad. ¿Podría decirnos uno o varios ejemplos de mala práctica y en qué sectores? ¿Qué compañías son modelos de buena praxis en cuanto a la aplicación de valores éticos en la publicidad? Si se me permite, en vez de los malas praxis y los malos ejemplos, preferiría dar los buenos. En general, creo que las compañías, cuando hacen prácticas publicitarias de tipo masivo, a priori tienen una capacidad económica que pueden asumir estas prácticas publicitarias. Y, por lo tanto, que hablamos de empresas con un cierto tamaño. Y lo más valioso en una empresa de cierto tamaño es su reputación. Por lo tanto, de verdad, nadie asume una mala praxis de forma voluntaria cuando hace una actividad publicitaria, sabiendo que se está jugando el todo. En cada acción publicitaria, una compañía se juega su reputación, que es lo más valioso, lo más preciado, lo que solo una vez te puedes jugar, porque como la hayas perdido, ya la has perdido para siempre. Por lo tanto, me cuesta mucho identificar, de verdad, incluso recordándolo y aunque no lo mencionaría, me cuesta mucho identificar casos de mala praxis en lo que es la publicidad, que puedo recordar, seguro que lo hay, pero casos muy aislados y pequeños, porque realmente nos jugamos mucho. Y vuelvo a decir, es que yo creo y reivindico el papel de las empresas y de las marcas en la construcción de una sociedad mejor. Yo creo que abundan mucho más los casos de que han hecho de buques rompehielos, rompiendo tabús, estigmas, que en la sociedad estaban flotando, pero que nadie se atrevía a romper. Y yo creo más e identifico mucho más esos casos. Y de buenas prácticas, la verdad, es que muchísimos, muchísimos. Y de malas no lo recuerdo, lo siento. Manuel del Pozo, del diario de Expansión. Le pregunto a qué opina del Branded Content. ¿No crees que es una publicidad encubierta? El Branded Content, la publicidad nativa, todo esto, si se hace mal, puede ser una publicidad encubierta. Pero todo lo contrario. Yo creo que el gran reto con los nuevos medios digitales no está en la notoriedad en que se hable mucho de una determinada compañía, sino en que nos quieran. Y el Branded Content da la posibilidad de, de una forma friendly, amigable, interesante para el que lo lee, para el consumidor, aportar información. Yo creo que todo lo contrario, o sea, vamos, no, tampoco todo lo contrario, pero que es una forma muy inteligente de hacer publicidad y entendiendo por inteligente aquello que le puede interesar realmente al consumidor y, por lo tanto, la marca lo hace. No creo, no lo veo de otra forma. Es verdad que no hace un capítulo, y esto es publicidad, pero si se ve el marco, o sea, y para eso también existen los rótulos, etcétera, para marcarlo, yo creo que es la forma menos agresiva, o una de las fórmulas menos agresivas, de dar información que puede ser de relevancia para el ciudadano y que sea, al mismo tiempo, evidentemente, eficaz para las marcas. José Luis Sánchez, de la Fundación Ortega Marañón, dice que las audiencias son un elemento básico de la publicidad y, por tanto, de la comunicación. Los políticos son una parte importante de esas audiencias. ¿Tienen credibilidad la publicidad ante los políticos? ¿Tienen importancia las fake news ante estas audiencias concretas? José Manuel Locano, de Enneo, dice «En un mundo tecnológico donde los intermediarios desaparecen y las mediciones pueden ser muy exactas, ¿cómo ve el papel de las agencias, los medidores de audiencia y los propios medios?» Y José Manuel González Huesa, el director general de ServiMedia, le pregunta cómo se puede alcanzar una medición real de la publicidad, tanto en su eficacia como en saber en qué se está invirtiendo, sobre todo en los nuevos canales. Es toda para otra charla e intensa. Bueno, vamos a ver, fake news. El fake news existe desde que la vida epida, es decir, siempre ha habido informaciones sesgadas, tendenciosas, falsas. Miguel, hiciste alusión a una campaña que, estando en el banco, tuvimos y sufrimos. Estamos muy preocupados, estamos muy preocupados los anunciantes con estos fenómenos. La verdad es que nuestro ideal es siempre estar en espacios que estén alejados de estas fake news. Eso también es una agresión para las propias marcas y es una preocupación para las marcas, porque cuando hacemos publicidad programática y buscamos determinados segmentos de población para llegar, muchas veces no sabes en qué canal, en qué medio va a estar tu publicidad. Entonces, es un objetivo de gran preocupación. Ahí, desde la asociación, estamos haciendo algo, estamos haciendo códigos de conducta, de buenas prácticas, pero contra las fake news no podemos hacer mucho, más que ofrecer nuestra colaboración, entre otros, a los medios de comunicación, para ver si entre todos podemos establecer unos criterios, por lo menos que faciliten a las personas el conocimiento de si están siendo objetos o víctimas de fake news. Colaboración, colaboración con todos los agentes sociales que pueden intervenir en ello. Respecto a la medición, la medición es siempre el gran caballo de batalla de los anunciantes. La tecnología va a tal velocidad que vamos como a impulsos, o sea, mejoramos la medición, la medición se queda atrás. Es imposible hoy, con la interactuación que existe, tener una medición real del conjunto. ¿A qué podemos aspirar? A tener mediciones parciales, según medios de lo que tenemos, o sea, de cuando hacemos publicidad. Ese es el caballo de batalla, pero yo, de verdad, si tuviera que dar relevancia, ya sé que la medición es muy importante, pero para mí es más importante que el aparecer 30, 40, 50 o 60 veces, si realmente le ha interesado a alguien lo que he dicho. Y si realmente he tejido ese compromiso, ese engagement, esa relación e interactuación con un individuo, con un consumidor y con alguien que como compañía aprecie lo que digo. Tan importante es la notoriedad, vuelvo a decir, o más importante que la notoriedad, para mí es la credibilidad. La credibilidad y el afecto, el afecto mutuo. Jorge Juan Delgado le pregunta si usted cree que ha de suprimirse la publicidad del juego, lo que significaría una pérdida de 133 millones de euros para los medios. ¿Por qué el juego no podría anunciarse y, en cambio, sí sería posible que siguieran anunciándose las cervezas con contenido alcohólico? Este es el representante de San Miguel Maguay. Ya, 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 ya lo sé. No, y además lo tengo muy claro, es mi opinión personal. Si asumimos que estamos en una sociedad libre, que lo estamos, hay que dejar libertad al anunciante a que se anuncie donde crea que debe anunciarse y al ciudadano que sepa que se está anunciando ese anunciante donde se está anunciando. Estas son las reglas del juego de una sociedad libre y democrática. Yo, en eso, ni juego, ni alcohol, ni… ¿por qué vamos a demonizar nada? ¿Y el tabaco? El tabaco también. El tabaco también porque el tabaco, entre las cajetillas, vamos, yo no fumo, pero el que fuma ve perfectamente lo que está. Lo que no podemos hacer es publicidad engañosa. Cuando anunciamos tabaco lo que no podemos es contar un mundo ideal que sabemos que no está detrás, lo siento, de las personas que fuman. Que hay muchos inconvenientes en fumar. Pero si tú das toda la información, tienes que preservar el derecho a los ciudadanos a vivir como quieren vivir. Con el respeto a los demás, con el respeto a la propia opinión de cada ciudadano y dando toda la información y siendo creíble en lo que dices, diciendo la verdad. Teresa Fuertes dice, los primeros 50 anunciantes han disparado su publicidad en los diarios digitales. Un crecimiento del 37,7% por la caída de un 11,4% de la prensa tradicional. ¿Qué pasará con la prensa escrita, con los medios tradicionales, si sigue esta tendencia? Bueno, esto que conteste Miguel, porque yo creo que ellos también están en una plena transformación. Es decir, hay espacio para todos, ¿no, Miguel? Yo no he venido a contestar, pero he venido a presentar. Pero ya que estás aquí, pero ya que estoy aquí y ya que me voy a meter un volado, obviamente yo creo que toda… Bueno, he empezado mi intervención diciendo cómo la prensa y la publicidad han ido de la mano. Obviamente la prensa está cambiando. Creo que la publicidad en papel tiene todavía un valor, un valor importante, un valor diferencial. Y al tiempo creo que también los propios medios impresos estamos evolucionando hacia nuevos modelos de negocio que abordan esa transformación digital. Hoy tenemos muchos más vectores que nunca hemos tenido en papel. Los tenemos a través de Internet, los tenemos además en todo el mundo y lo que ocurre es que no logramos monetizar, como se dice, esa enorme audiencia que tenemos en el país, pero también en Cinco Días, también en otros medios, de la misma forma que la monetizábamos antes. Y es cierto que las empresas de información estamos en búsqueda de los modelos de negocio que sean más apropiados y dentro de esos modelos de negocio entra la publicidad, entra en ocasiones el branded content, entran en otros países, estamos viendo modelos de suscripción y las empresas estamos tratando de ver. Yo creo que los periódicos de papel seguirán existiendo mientras haya gente dispuesta a comprarlos y en tanto eso siga así seguirán existiendo, pero en paralelo los medios tradicionales han abordado una fuerte transformación digital. Telmo Aballe, de DIR Confidencial, le pregunta, señora Iglices, ¿qué efectos cree que tendría una sanción de la Comisión Nacional de Mercados y Competencias contra A3 Media y Mediaset por corrupción publicitaria? José Manuel González Huesa, de Servimedia, le pregunta, ¿cómo puede defenderse el anunciante ante el duopolio en el mercado publicitario en la televisión? Bueno, yo sobre los efectos de una hipotética sanción, pues es que está la sanción, lo siento, pero no aplica. Y después, perdón, en la segunda parte, ¿verdad? La de Servimedia, ¿cómo puede defenderse el anunciante ante el duopolio en el mercado publicitario? Si asumimos que el consumidor, que el individuo, es el que marca la pauta de todo y el sentido común, el que rigen las normas de actuación, es decir, no sé si hay duopolio o no duopolio, es decir, el individuo tiene la capacidad de encender o apagar el televisor, de ver si le interesa o no le interesa, si hay muchos anuncios hay pocos, el anunciante tiene la libertad de poner en un medio, utilizar un medio para poner sus anuncios o no ponerlos. Yo no veo más problema que ese. Fernando Belver, ¿quiere saber a qué factores obedece, en su opinión, la previsión de reducción de la inversión de grandes anunciantes en las televisiones durante lo que va de este año 2018? Amparo Palazón dice, ¿no cree que la publicidad debería volver a televisión española? ¿Hizo bien la entonces vicepresidenta del Gobierno, Teresa Zelández de la Vega, suprimiéndola para contentar a los dos grandes operadores de televisión privada? A mí que quiten publicidad siempre me parece mal, porque, vuelvo a decir, defiendo el papel de los anunciantes y de los anuncios en la construcción de un modelo de sociedad. Creo que es mucho más relevante de lo que nos parece, de lo que percibimos, pero creo que es fundamental y es importante. Por lo tanto, a mí, no cuanto más publicidad, cuanto más publicidad de interés para la gente, mejor. No sé qué más cosas puedo decir. Hay que ir a la pregunta. Es que la vería salmitinada. Lo siento, perdón. Sí. Bueno, era en relación a qué factores obedece la previsión de reducción. Ah, bueno, bien, bueno. La competencia de los medios digitales, otros aportes. Sí, 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 evidentemente. Yo creo que hoy tenemos tantos canales, tantos, tantos canales, que como anunciante lo que hacemos es… Hay gente para todo y hay anunciantes de todos los estilos. Tantos como empresas y tantos como personas. Cada uno elabora sus estrategias. Y entonces, el que va a estrategias más segmentadas, que quiere llegar a públicos más concretos, efectivamente la digitalización te permite llegar a esos públicos más concretos. El anunciante que es más generalista o que quiere dar una información más generalista utiliza medios más generalistas como puede ser la televisión. Yo no me pararía tanto a pensar si sube mucho o baja en este canal o en este otro canal, porque estamos en una sociedad tan dinámica que obedece a estrategias concretas de empresas, a productos que tengas la necesidad de poner en el mercado o de que sean de conocimiento público. Es decir, yo creo que hoy todos los canales están compitiendo como nunca, con un nivel de apertura y un nivel de libertad total. Y que vuelvo a decir que en el centro de todo está el ciudadano y que las pautas nos lo están marcando los comportamientos y las guías de consumo del propio ciudadano. No soy consciente de que se haya reducido la inversión publicitaria en las televisiones durante este primer trimestre, no soy consciente. Pero si así ha sido, no creo que obedezca ninguna tendencia de tipo económico, de la situación de la economía española, sino simplemente probablemente porque en las estrategias empresariales en este trimestre habrán primado otros criterios. Pero no creo… O sea, la televisión sigue siendo un medio eficacísimo de llegar al gran público, a la inmensa mayoría de las personas. Lorenzo Domínguez. En el Congreso de Regulación Publicitaria Digital que se celebra estos días en Madrid, los medios y agencias han denunciado que las nuevas normativas europeas son demasiado restrictivas y que pueden afectar a los ingresos publicitarios de los aportes, que en Europa son casi el 38% de la inversión publicitaria total, 526.000 millones de euros y 6 millones de empleos en la Unión Europea. ¿Cree usted justificada la alarma ante el riesgo de que las directivas de privacidad, como las restricciones de las cookies, van a afectar de forma notable a anunciantes y a médicos? Sinceramente no. Las directivas europeas luego tienen transposiciones concretas trasladadas a cada país y nosotros estamos desde la asociación trabajando muy activamente en ello. Tenemos más de un año de tiempo por medio para trabajar en ello, para que será el momento en que se transpongan estas directivas. Estamos trabajando con las autoridades, con la Secretaría de Estado de Agenda Digital y creo que no hay elementos de preocupación y sí de ocupación. O sea, tenemos que trabajar en ello. Fernando Chulilla, de Taller de Radio. Tanto en la presentación de Miguel Jiménez como en su intervención han mencionado ustedes a las fake news. Siendo la radio el medio con mayor índice de credibilidad, ¿por qué no tiene un reflejo en las inversiones publicitarias de los anunciantes? Yo creo que sí tiene reflejo. Para nosotros la radio es un medio, pues como dice la persona que hace la pregunta y la observación, es un medio súper creíble. Es además un medio, es el medio de los medios más creíbles que hay. Con lo cual a mí me parece sustantivo. Yo no creo que no tenga reflejo y desde luego hablando con mis colegas creo que opinan lo mismo que yo, que es un medio importantísimo, muy relevante y además es verdad que tiene una credibilidad de cara a su consumidor, al ciudadano enorme. Teresa Alfajeme dice, la Asociación de Anunciantes tiene un código de autorregulación que defiende valores. En el momento actual de incremento de noticias falsas, desinformación, ¿los anunciantes se han planteado algún tipo de acción al margen de la publicidad en sí misma? Sí, estamos trabajando desde el Código, desde el Comité de Industria de nuestra asociación más que en fake news en los comportamientos de los anunciantes. Las fake news atañen más a los medios de comunicación, también atañen a los anunciantes. Estamos trabajando, pero ahí es la cooperación, la cooperación con los medios. No tenemos otras fórmulas. Sí, Telmo Aballe de Confidencial dice, ¿cree que los anunciantes tienen responsabilidad y algún papel en la situación actual de confusión informativa y de descrédito de los medios de comunicación? Me cuesta verlo. El papel de los anunciantes en el… Bueno, primero, no sé lo del descrédito de los medios de comunicación, pero desde luego creo que los anunciantes… No, no, no. Parece que no. Su presentador, Miguel Jiménez, ha destacado los méritos profesionales de usted y Carlos López con Barros dice, en su opinión, en los procesos de promoción profesional, ¿qué debería tener más peso, la paridad o la meritocracia? La meritocracia, pero es que eso es evidente, que la meritocracia. Ahora, lo que la meritocracia, para ser meritocracia, nunca debe discriminar elementos como la paridad. O sea, está claro que es la meritocracia. Jorge Lozada, del grupo Promecal, dice, Repsol se ha sumado a los proyectos de coches eléctricos compartidos. Sin embargo, para el ciudadano, Repsol no aparece detrás de esos coches porque no aparece su marca. Y le pregunta por qué. Porque es parte del contrato. Bueno, sí, es así. O sea, es decir, que nosotros estamos experimentando, estamos en fórmulas de coche compartido, pero en los contratos que hemos realizado no somos los protagonistas. Ya nos gustaría o no, lo diga el presidente, pero la respuesta es porque en los contratos que tenemos, en las joint ventures, pues no incluyen esa fórmula. Estamos aquí invitados. Para venir aquí. Seguramente habrá muchas preguntas, no solo sobre los coches eléctricos. O sea, que venga usted cuando quiera. Amado Lorenzo dice, ¿existen en España medios técnicos e influencers capaces de modificar las tendencias de los votantes hacia el respeto de la Constitución, evitando el efecto de los caceres rusos en el Brexit y el triunfo de Trump? Para esto no venía usted preparada. Bueno, vamos a ver. Yo lo que sí puedo decir es que los influencers, más influencers de todos los influencers, son los periodistas. Entonces, yo creo que sí que se ha evidenciado. Yo he visto varias portadas de periódicos, desde luego del país, hablando de este fenómeno. Yo no sé si eso es capaz de neutralizar o no neutralizar, ya eso nos supera a todos un poco, pero yo creo que es algo que está sobre la mesa y que el ciudadano informado tiene cuenta de ello. Jesús Díaz, de programa de la publicidad, dice, ¿se sienten a veces extorsionados los anunciantes por medios que pretenden su publicidad bajo auténticas campañas de desprestigio? ¿Han transigido alguna vez ante ellos? Pausa para la publicidad. Jesús, vamos a ver. Bueno, antes Miguel ha hecho alusión a un caso, y permíteme, como ha prescrito, pues lo puedo contar, ¿no? Que era un caso claro, estaba en un banco. En un banco es una empresa extremadamente sensible, extremadamente sensible a la reputación. Y eran momentos de la crisis económica del 92. y se acababa de producir una fusión, que era la del central con el hispano, y ahí fuimos objeto de una extorsión, campaña de extorsión en toda regla. Y es verdad que los fines eran económicos. Y aquello costó fuga de depósitos al banco. Era una extorsión de… Hoy es intereconomía y es una radio plenamente normal, pero en sus orígenes era de un publicista que era un ludópata, millonario, y que quería seguir siendo millonario, haciendo extorsión a las empresas. Se montó, compró una ficha de radio, una ficha de radio, que era radiointereconomía, y a partir de ahí él quería hacer un negocio. Entonces, utilizó, tenía en su punto de mira a una empresa de productos infantiles de alimentación, a las líneas aéreas y a un banco. El banco que entonces en ese momento había pasado la quiebra de Banesto y en ese momento estaba en una situación más delicada, con unos niveles de morosidad altos. En fin, se acababa de fusionar. Que esto cualquier técnico sabe que la morosidad cuando se fusiona a uno emerge porque los directores de la oficina sienten que tienen la necesidad de blanquear lo que hizo su antecesor, etcétera, etcétera. Bueno, realmente fue un caso de extorsión clara. Y ahí tengo que decir que fue fundamental la asociación de la prensa y el apoyo que tuvimos de los medios de comunicación para blanquear que eso no era un medio de comunicación, que era un medio de financiación particular de un señor y ayudaron extraordinariamente al esclarecimiento de aquello. Entre tanto, hubo fuga de depósitos y generaron una campaña de publicidad en radio, precisamente que la radio es muy creíble, hablando de que el banco estaba quebrado y de que tenían malas prácticas, etcétera. Con esto quiero decir que a verlos hay los, pero afortunadamente, afortunadamente... Algunos de los que lo han hecho están en la cárcel. Exactamente, exactamente. Algunos de los que lo han hecho están en la cárcel. El de estos se murió, ¿eh? Pero alguno de estos que estaba ahí está en la cárcel, sí. Alguno. No deja de ser un delito. Santiago Álvarez Barón hace la última pregunta y dice... Hoy, en Diario 16, se lamentan de las puertas giratorias y citan como ejemplo al juez Gómez Bermúdez, que siendo juez juzgó al presidente de Santander y ahora es abogado, precisamente, de ese banco. Usted ha trabajado en ambos lados, primero en los medios y ahora como anunciante. ¿Qué opina de las puertas giratorias? ¿Es ético? ¿Aportan valor? A ver, la puertas giratorias ya tiene una connotación negativa. O sea, yo en esto la semántica la defiendo mucho. Es que ya hay expresiones que, a priori, llevan una connotación negativa. Puertas giratorias. Yo creo que en una sociedad, vuelvo a decir, transparente, plural y con libertad de información, el que haya políticos, porque se está refiriendo a los políticos, en este caso no es político, es un juez, que van a un sitio u otro. Si se conoce, hay transparencia. Cada uno que juzgue lo que crea que tiene que juzgar. Yo, a priori, no voy a decir nada, porque, bueno, primero, esto también creo que se excede del temario de hoy, pero de verdad creo también, lo he visto, que muchas veces se habla de puertas giratorias y que realmente las empresas tienen el deber de incorporar talento a las organizaciones de fuera. Y que eso realmente es positivo para la empresa. Entonces, cuando alguien ha pasado por actividades públicas, el que esté vetado para su funcionamiento en una empresa privada o en el sector privado, yo creo que al final estamos castrando el propio modelo de sociedad. En nombre de Vodafone, que con su mecenazgo hace posible este foro de la nueva comunicación, doña Carmen de Alvear despide el acto. Bueno, muchas gracias de parte de Vodafone. Y destacar muy rápidamente, que además de la transformación digital, que está en boga de todos, destacar los valores, los valores que tenéis en la asociación, tan intactos desde su creación, como puede ser la defensa de la libertad de la comunicación, el diálogo, la libre competencia y, muy importante, la creación de valor de las marcas. Algo vital en estos tiempos de transformación. Muchas gracias y un placer estar aquí. Gracias. Aplausos.